Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy el Sargento Arroyo de Tucumán, de la provincia de Tucumán. En este momento les estoy por informar la cantidad de unidades que se entregaron para el combate de fuego en la parte forestal que pertenece al Plan Nacional del Fuego. Bueno, las unidades, como podrán ver, son de gran porte, son denominadas unidades pesadas, tienen una capacidad de agua de 4.500 litros, tenemos una doble tracción, 4x4, también tenemos una bomba, que es una bomba de alta y baja, que se puede trabajar con una línea de vanadera que es de alta presión y con la línea de expulsiones que son de baja presión. Tenemos seis conductos que se encuentran en la parte del techo, tenemos un monitor de techo, tenemos un monitor de techo. La unidad, como les dije, es 4x4, es una unidad 4x4. Se están entregando en este momento siete unidades, acá paso a detallar, siete unidades que van para distintas partes del país. Entre una de ellas es la que va para Tucumán. Y aquí, como pueden observar, está el interior. La unidad tiene una caja, caja manual, con ocho marchas, cuatro de baja y cuatro de alta. Se la cambia con una tecla. Después tenemos distintos tipos de marchas. Largas, tenemos neutro, tenemos corta, extra corta. Acá tenemos el acople de bomba. El acople de bomba. Y tenemos todos los relojes que nos marcan. Los relojes que nos marcan la temperatura, velocidad, revoluciones, la temperatura de la bomba. Con una capacidad de carga de personal de cuatro personas detrás, que son los combatientes, uno adelante y el chofer de autobomba. ¡Gracias!